Hay una partida para un plan de empleo, no en el capítulo de inversiones, de 55.000 euros más la seguridad social, y estoy hablando de memoria. Claro, proponer 7 millones de euros de inversión y olvidarse de que hay 2.177 parados, que no hace falta que yo les diga la necesidad que tienen de afrontar y de tener un contrato de trabajo, porque me consta que vienen a este ayuntamiento y ustedes lo saben, pues entonces, señor alcalde, hoy sí que se está diciendo lo contrario de lo que hasta ahora se ha dicho. Y eso nos resulta difícil de entenderlo. Por lo menos reconozcanos que es difícil de entender una variación de ese tipo. Usted, en los argumentos expuestos en la memoria que usted nos firma, apela nuevamente, casi con la misma frase, de los años anteriores a la difícil situación económica, pues yo creo que usted ha disfrutado de una situación económica en Manzanares que yo diría que no ha sabido gestionar, porque ha disfrutado de una situación económica que otros muchos no han tenido. Y no es verdad, señor alcalde, que usted se contrase una deuda de 4 millones de euros. Es que eso, porque podemos dejarlo pasar y podemos llegar al final de la legislatura, que luego no tendrá tanta importancia, podemos dejarlo pasar. Ya digo, el señor Mazarro dijo 3.200.000. El señor alcalde ha llegado a decir 4.000. Pues no. Es que hay un informe de intervención de fecha 11 de junio de 2011, cuando el señor alcalde toma posesión y dice claramente las deudas bancarias que el ayuntamiento tenía. Lo que se olvida el equipo de gobierno es del dinero que había en caja, por ejemplo. O se olvida el equipo de gobierno de lo que nos tenían que dar otras administraciones. Y lo que es aún más grave, el remanente alcanzaba una cifra de 1.800.000 euros. El remanente de tesorería no ha afectado. Y eso lo saben perfectamente. Entonces, yo sí que les pido que, como la verdad es la verdad, la diga Gamenón o su porquero, como la verdad es la verdad, pues no insistan sobre eso. Si la deuda ya está descontada del debate político o no. O hay que recurrir permanentemente a ella. Usted, señor alcalde, que dijo hace unos días que nos encontramos con cuatro millones de euros de deuda. No es verdad. Si no lo hubiera dicho usted, no se lo hubiera dicho yo. Se olvida del remanente de tesorería y se olvida del dinero en caja. Había un problema de tesorería en el ayuntamiento de Manzanares, no de deuda. Porque una persona puede tener pedido un crédito, pero entre lo que le deben, lo que tiene en caja y el remanente, la cifra es otra. La cifra es otra. Y de verdad que, si quieren, entramos en ese debate ahora o en otro pleno. Tampoco importa. Por tanto, en una memoria que justifique un presupuesto como este, señor alcalde, yo le pido que ese rigor lo tengamos. Si a lo mejor hasta conseguimos en algún punto, que ya hemos coincidido en algunos, no muchos, pero en algún punto podemos llegar a estar de acuerdo. Nosotros por lo menos lo intentamos. Difícil de entender que se han mantenido todos, todos los servicios de este ayuntamiento. No, todos no. Se han mantenido muchos. Sí, faltaría más. Pero no todos. Porque ustedes han acabado con servicios que tenía este ayuntamiento. La televisión, el SAMI y el PRIS, luego llamado PIS, que diría la concejala. Y los servicios públicos los han liquidado ustedes bajo el principio de la austeridad. Por tanto, tampoco entendemos esa parte, porque no es necesario ponerlo. Puede poner que mantenemos una serie de servicios públicos, sí, pero no diga todos, porque eso no es así. Y, claro, nos dice…, nos habla de seguir creando riqueza y prosperidad. Y nos propone una serie de inversiones. Pero es que la serie de inversiones endeudan al ayuntamiento para muchos años. Y entonces yo pregunto, ¿con obras como las que se nos proponen, riqueza y prosperidad para quién? También, insisto en la necesidad de hacer un plan de empleo urgente y un plan de ayudas de emergencia urgente. Señor alcalde, yo creo que usted puede tener fácilmente los datos de las ayudas de emergencia que, desde los servicios sociales de Mazanares, se están solicitando a la Diputación Provincial. Los datos globales, que es un trabajo que desarrollan los trabajadores sociales de este ayuntamiento. Para que, a lo mejor, una realidad que yo creo que existe, usted también la valore. Bueno, entonces, en ese sentido, creo que las inversiones que se proponen es muy difícil también estar en contra de todas ellas. Porque, objetivamente hablando, es muy difícil. Y también es difícil compartirlas todas. Ese es el problema del debate global. Bueno, decía que es mimético en cuanto al presupuesto del año anterior. Sí, desde el punto de vista técnico. ¿Qué sube? ¿Qué partidas suben? ¿Dónde hay más dinero? Pues más dinero pasa usted, el alcalde, en promoción económica. Sube, o sea, hay más dinero para las actividades de promoción y desarrollo industrial. Un 100% y para la promoción turística también, un setenta y tantos por ciento. Sin embargo, bajan las actividades culturales y bajan las subvenciones a clubes deportivos, por poner solo unos ejemplos. Y se mantiene, como si se tratase de algún gasto general, como la luz o el teléfono, se mantiene los gastos jurídicos. ¿Algún día, señor alcalde, tendremos la responsabilidad de valorar la cuantía de los gastos jurídicos? Se la voy a traer yo el próximo pleno. Entonces, díganmelo hasta dónde va a llegar para yo venir también organizado. Y vamos a hacer evaluación. Lo podemos hablar también, si quieren, en comisión de asistencia. Pero es verdad que los gastos jurídicos, señor alcalde, se mantienen como un gasto fijo. Y, honestamente, creemos que el ayuntamiento no tiene por qué gastar tal cuantía. A veces no es responsabilidad directa, es de las situaciones, pero sí es verdad que algunas cosas sí que son responsabilidad directa. La decisión de contratar unos servicios jurídicos u otros es suya o de la concejal de personal y empleo, que también creo que es así. Y se lo dije una vez. El ayuntamiento tiene contratado un servicio con dos abogados de esta localidad, que, si no mal recuerdo, exactamente es para civil y contencioso. Pues, si es para contencioso, no busque a Muñoz Machado, más que nada por las facturas que mete. Pero si de Muñoz Machado lo haría de amor de ustedes, está bien. Pero no teníamos esos servicios contratados, señor alcalde. Y, en todo caso, si quiere, también miramos cuáles eran los gastos jurídicos de la anterior etapa. Pero es que no se han dado cuenta de que ya son ustedes los que despachan en esta boda. No seré yo tampoco quien corte la música. Lo que sí es verdad es que suben, y suben también algunos ingresos, lo ha dicho el señor Sabariego, claro. Suben los ingresos de todos los impuestos, tasas y precios públicos que nos han subido. Porque también es verdad que usted en ese debate de IMAX, señor alcalde, dijo que subíamos el IPC. El IPC este año, pero el anterior no fue así. Hablábamos de este año, estamos hablando del siglo pasado. Bueno, hasta ahí nos entendemos. En definitiva, también hay una responsabilidad, creo, con las personas, y es muy importante. La situación del desempleo, lo he dicho antes, y no tengo por menos que mantenerlo. 43 municipios de la provincia despiden el año con menos desempleo que en 2012. Entre ellos no nos encontramos. Eso es a 30 de noviembre, esperemos a 31 de diciembre. No nos encontramos, señor alcalde. No quiero irme sin reflexionar sobre el hecho de que la página web, en los meses de verano, cuando está bajando el desempleo mínimamente, en toda España, haga una reflexión como la que hace, respetando desde luego la intención, que creo que no… Y después ya no será. Pues claro, el mes de octubre fue terrible. Y el de noviembre, pero es que eso es así. Y además estaba cantado. Se acababa el verano y se acababan las recolecciones que en Manzanares, tiran un poco del desempleo y estaba cantado. Pero hoy, tal y como le dije al señor Mazarró, tenemos 2.177 parados en Manzanares. 70 más que hace un año. El paro ha subido en Manzanares un 3,5 por ciento. Y 500 más parados que cuando ustedes llegaron al Gobierno. ¿Y yo qué le digo? Solo le digo una cosa, que hagan un esfuerzo de verdad. Que hagan un esfuerzo de verdad, en beneficio de las personas. Porque el plan de empleo que viene dentro de este presupuesto, señor alcalde, ¿cuánto da con 70.000 euros? Contando la Seguridad Social, que es un tercio. Con 55.000 euros, ¿cuántos meses pueden ser? ¿50 meses? ¿60? O sea, 20 personas, tres meses. ¿Para todo el año? No, señor alcalde, este grupo va a persistir en eso. Si tantas dudas tienen sobre lo que hizo la anterior corporación en los últimos años. Los últimos años, la corporación que había aquí tuvo años, meses, perdón, años, que en la plantilla media fueron 450 y tantos trabajadores. Y es que es verdad. ¿Eso qué significaba? Que se dio mucho dinero a las personas para trabajar. Y en ese dinero también había mucha economía que no estaba en la situación que está hoy. Y esas personas también gastaban dinero, cómo no, en los comercios de esta ciudad. Cómo no. Y desde luego este pueblo estaba más limpio que está hoy. Eso es que hasta lo reconocen ustedes. Yo no, en absoluto. Usted no. Pues algunas personas... No nos han felicitado por la limpieza que tiene el pueblo. Que le han felicitado. Sí, sí, en muchas ocasiones. Pues pásese por el parque del polígono cualquier día. Bien, señor alcalde. Creo que, sinceramente, este pueblo tiene una limpieza que está bien, pero que es manifiestamente mejorable. Por tanto, le digo que no compartimos eso. Estamos hablando de un presupuesto de 20 millones de euros con 7 millones de inversión. Y nos olvidamos de los que peor lo están pasando. El plan de empleo municipal es una exigencia, es una petición de este grupo. Pero un plan de empleo municipal, señor alcalde, para todo el año. Bueno, de 500.000 euros, analicémoslo, de 500.000 euros. Y si 500.000 euros son 50.000 euros al mes, pues entonces cada mes 20 personas. Y entonces empezamos a planificar en qué los ponemos a trabajar. Pero que para eso tiene usted a todo el equipo de gobierno. Pero vamos, que nosotros también somos capaces de tener una propuesta concreta. Pero que para eso tiene usted un equipo de gobierno. Bueno, y unos funcionarios que tienen experiencia y que la han acumulado por ellos mismos. No se lo hemos enseñado los socialistas cuando hemos gobernado. El año pasado el molino traía en su presupuesto 70.000 euros. Si es verdad que se planteaba un taller de empleo que la Junta de Comunidades no les dio. En lo que a mí me pareció verdaderamente humillante. Que entre 22 talleres de empleo Manzanares no consiguiera un taller de empleo. Pero, sinceramente, agotaron el capítulo. Es inaceptable. Pero bueno, se gastaron 70.000 euros de recursos propios más otras partidas. Y para este año nos proponen 100.000. Apelo de las arcas públicas. 100.000 euros más para el molino. Que no es nuestro. El molino es de un particular. ¿Quién ha dicho eso? Hombre, por Dios. En escritura pública. El molino es nuestro. El molino es nuestro. Bien. Hombre, claro que es nuestro. En una cesión. No, no. En un regalo. Un regalo. En escritura pública. Va a estar el registro. Rectifico. Señor alcalde, rectifico. Bien, vale. Recuerdo que siempre se planteó como una cesión del molino. Para 40 años. Y en este caso no hay más que rectificar. No fue el caso. Y punto. ¿De acuerdo? Bien. 100.000 euros, perdón. Para el molino en este año. Entonces, ¿cuánto dinero vamos a meter en el molino? No quiero insinuar que la canalización del CAS es para llevar agua al molino. La justificación parece clara que es otra. Pero también eso tenemos mucho que decir. En cuanto a la urbanización del nuevo polígono industrial. Señor alcalde. Dos millones de euros a deuda. Dos millones de euros a deuda. Vamos a ver. La sociedad estatal pública, SEPES, ha hecho varios desarrollos industriales, varios polígonos en Manzanares. Y todos con un gran éxito. Éxito desde el punto de vista del desarrollo y de la venta. Eso es un hecho indudable. Y no porque lo llevaran ustedes en su programa electoral y nosotros también, sino porque, además, parece lógico seguir invirtiendo esfuerzos políticos en lo que es la ampliación del polígono SEPES, que, con datos del mes de noviembre de este mismo año, SEPES se ha invertido en Manzanares cerca de tres millones de euros. Claro. Sí, en ese polígono. Obviamente. 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 Y que el objeto...